Continuamos desde la técnica 102 y es momento de platicar con el taller de escuela para padres Y hoy estamos gustosos porque tenemos tres mamás de la técnica 102 y vamos a ver con quién vamos a platicar el día de hoy De este lado tenemos Mi nombre es Sandra Galván, Gardea y soy mamá de un niño de segundo año y de aquí de la secundaria 102 De este lado está Hola, bienvenidos, gracias por estar aquí Mi nombre es Claudia Rivera, soy mamá de un niño de primer grado Hola, buenos días, mi nombre es Araceli Gaitán Pertenezco al taller de escuela para padres y soy mamá de un niño de segundo grado Muy bien, bueno pues entonces tenemos diferentes casos de las mamás en la técnica 102 Pero me gustaría primero que me platicaran cómo fue que se enteraron del taller de escuela para padres Y cómo fue esa primera experiencia, ese primer día, qué era lo que estaban pensando y qué fue lo que realmente hicieron Cómo fue la expectativa contra la realidad Vamos a empezar de este lado, platíquenme entonces, cómo se enteró y cómo fue esa primera vez Bueno, los profesores cuando tuvimos la primer junta aquí nos comentaron que iba a haber una escuela para padres Después pusieron una cartulina aquí afuera para invitarnos y teníamos que inscribirnos Y a mí se me hizo interesante para poder saber cómo apoyar a mi hijo y estar más cerca de él Muy bien, entonces a usted le comunicaron los profesores Y entonces es muy común que los profesores en general les digan Oigan papás, ¿por qué no se acercan al taller? ¿Todos los profesores de las asignaturas? No, hacen invitaciones abiertas, el día que nos dan la firma de boleta o nos acudimos a las juntas generales Nos avisan de qué eventos va a haber dentro de la escuela Ah, muy bien, o sea, hay una buena comunicación con los profesores Sí Perfecto, y cuénteme el primer día, cómo fue Primero, qué era lo que pensaba, ya se había inscrito, probablemente ya había conocido a la profesora que estaba a cargo Y de pronto cuando llegó al salón, qué era lo que iba pensando que iba a suceder Y qué fue lo que realmente sucedió Pues yo creo que nos da nervio, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos a qué es a lo que vamos a entrar o qué es lo que nos van a enseñar Conocemos papás que pues no nos habíamos visto porque no nada más es de nuestro grupo o grado Sino que es de toda la escuela y los que quieren apuntarse Entonces, nos hace interesante, a mí se me hizo muy interesante Porque nos enseñan a valorar un poquito más a los chicos, ayudarlos De hecho, a mí me ha servido mucho para acercarme más a mi hijo que está ya en la adolescencia Ok, bien, de este lado platíquenos cómo se enteró y qué tal le fue en la primera clase Bueno, pues yo me enteré por medio de la invitación que nos hicieron aquí en la puerta Yo leo siempre los anuncios que nos ponen los maestros Y el primer día pues es emoción y es mucha inquietud Por tener herramientas para saber manejar todas las situaciones con nuestros hijos Entonces, es esa avidez por saber qué hacer y poder cumplir con nuestra No es más que una función, es una responsabilidad educadora para con los hijos Muy bien, ¿y la primera clase? La primera clase fue muy bonita Fue muy bonita porque vinimos muchas mamás y yo dije, bueno Comparado con el número de alumnos, dije, qué bueno Muchas tenemos esa inquietud por aprender Y fue emocionante ¿Se acuerda qué hicieron en ese primer momento? Seguramente hubo una presentación, todas dijeron su nombre, quizá como ahora el grado de los chicos Y después, ¿cuál fue la actividad? Nos preguntaron qué nos había motivado, por qué estábamos ahí Y a mí me impresionó que muchas de las mamás que vinieron No tienen problemas con sus hijos Son chicos que llevan buenas calificaciones Que tienen buen comportamiento Y yo me sentí, oh Dios, estoy en un mundo que no es el mío No, pero qué bueno porque ellas me podrán ayudar Para saber cómo manejar Todo con mi hijo Sí, de pronto es un comentario común el pensar que a Escuela para Padres asisten las mamás de los alumnos Problema, ¿no? Si seguramente ahí nos vamos a encontrar con todos los que van reprobando Pero no es cierto Ahí depende de qué tanto interés haya de parte de papá y de mamá Hacia lo que está sucediendo con su hijo No solamente lo malo, sino también lo bueno Yo creo que a veces también las mamás de los que llevan por hoy Están preocupadas porque dicen La felicidad no puede ser eterna Algún día a mi hijo le va a suceder algo Algún día nadie puede ser tan bueno, ¿no? Entonces, también ellas necesitan los recursos Muy bien Y finalmente allá platíquenos Cómo fue esa motivación Y el primer día en Escuela para Padres Bueno, yo ya había asistido a Para Padres Pero resulta que viene cuando mi hija O sea, mi mujercita Venía a la secundaria Entonces, ahora tenía yo la problemática De que era un niño Cómo tratar al niño Porque es diferente Entonces, esa era mi inquietud El niño es muy diferente a A mi hija Y yo quería saber Cómo acercarme más a él Lo que comentaba, ¿no? Afortunadamente mi niño no tiene problemas De aprovechamiento Pero sí esta etapa de la adolescencia Es un poco difícil Porque hay falta de comunicación Y el primer día Nos pusieron una actividad Que nos dijeron Preséntense Y pongan en una cartulina Su nombre Y abajo Mencionen una palabra Que las describa Y yo puse exigente Pero me di cuenta Que todas las mamás Somos diferentes Pero que coincidía con muchas Que eran personas exigentes Entonces, de repente Sí se siente uno acompañado Por otras mamás Y piensan No estoy siendo la única O está haciendo las cosas Nada más, más o menos Sino que también buscan ayuda Y que también es bueno Que les exijamos a los niños Entonces, vimos que Todas las características De las mamás No son buenas o malas Igual que no hay niños Buenos y malos ¿No? Pero cada una Aquí estaban mencionando Son casos muy especiales En familia De este lado Tenemos el caso De dos muchachos Usted tiene una niña Y un niño ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se vive? Esta situación De la adolescencia Porque ya los dos Están más o menos Un entrando apenas El otro ya completamente En la adolescencia Pero ¿Cómo es La diferencia Entre una niña Y un niño En la adolescencia? Pues sí es difícil ¿Por qué? Porque pienso yo Que a las chicas Las podemos manejar Un poquito más Y el chico Pues es a lo mejor Un poquito más rebelde En cuestiones De amistades En cuestiones De que a lo mejor No quiere trabajar Las cosas Que hace la chica O las cosas En el hogar Por ejemplo Entonces este Uno les enseña ¿No? Les da uno La iniciativa Para que ellos Puedan hacer Y manejar Las cosas Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque son iguales Tanto las personas Como hombres Y mujeres Tenemos la La manera De hacer las cosas Bien Entonces yo creo Que sí se me ha Dificultado un poco Porque la niña Es más pequeña Pero este A pesar de todo Pues el chico También es un Buen chico Y ahí lo llevo Y yo le preguntaba Antes de entrar Al aire Fíjense que siempre En nuestra sociedad Dicen ahí Cuando hay un varón Más grande Siempre hay problemas Con los celos Porque dicen Es como el protector De la niña De pronto ¿No? Y en el taller ¿Cómo hemos manejado Esa situación De manejar los celos Entre ellos Y de manejar los celos De uno hacia el otro? Bueno yo creo Que la primera La primera cosa Es no compararlos Porque son muy diferentes Entonces este Tanto él tiene Sus obligaciones En casa Como la chica Y eso es lo que más Me ha ayudado Porque el compararlos Era un conflicto Entre ellos ¿No? Porque se Se gustaba el niño Por crear mejor A la niña O por creer Que la niña Es más pequeña Y la teníamos Y la teníamos que querer Más O porque es la niña ¿No? Entonces este Yo creo que sí Se me ha dificultado En ese aspecto Ahora ya no He tratado de A los dos Darles la misma Atención Y eso me ha Funcionado mucho Ok Entonces lo primero La igualdad La equidad Entre los hijos Y bueno De este lado Que tenemos Un solo hijo Yo le decía Que de pronto Los hijos Únicos Se nos vuelven Un poco rebeldes Porque dicen Que hay Un consentimiento Mamá asegura Que no Que en este caso No hay hijo Consentido Y entonces Aquí la situación Es que tenemos Un hijo tímido ¿No? Y nos decía Mamá De pronto El taller Nos ayuda mucho En qué sentido Para lograr Esta comunicación Sobre todo De un adolescente Que es una etapa Bien difícil Bueno Me ha ayudado A acercarme A él Comunicándome De forma asertiva Haciendo resaltar Muchos valores Haciendo resaltar Todas sus capacidades De él Potencializando Sus capacidades Y sus actitudes Porque a veces Es más fácil Ver lo malo En nuestros hijos Y no nada más En ellos En los demás Y hacerlos resaltar Y no El taller Nos ayuda A educarlos Con amor Con amor Y con valores Para que ellos Se sientan seguros Y puedan ser libres Libres en el sentido De que hagan cosas Buenas Sepan discernir Lo malo De lo bueno Y es lo que esperamos Nosotros Como padres Que ellos Se formen Tengan una formación No nada más Educativa Sino humana Para hacer Hacer de esto Algo mejor Muy bien Es más responsable Todavía Yo trabajo Y no tengo El tiempo Para compartir Con él En trabajos En ayudarle A tareas Escolares Entonces Antes yo llegaba A las once De la noche Y le decía Oye Todavía estás haciendo Tarea Mamá ¿Me puedes ayudar? Ahora llego Y me dice Mamá No te preocupes Ya estoy terminando Entonces Lo veo más responsable Está asumiendo Más El rol Yo le digo Yo tengo un rol Como madre Tú tienes un rol Como Educando Como Escolapio Entonces Haz tu función Yo hago la mía Y creo que Lo está haciendo Muy bien Bueno pues Ahí vemos un poco Los resultados De pronto Eso es gratificante Y bueno Finalmente Allá también Tenemos dos chicos Y allá ¿Cuál es el caso En la familia? ¿Quién se la quieren? ¿Y qué opinan Los muchachos De que asista Al taller? Creo que aquí No hay celos Sino que hay una Idea de ser como Como Ser como Mi hermana mayor Porque ahorita Mi escuela Perdón Mi hija ya está En la escuela superior Entonces Ser como La hermana mayor Para lograr Sus objetivos Que no los tiene Concluidos Pero Si este Si pues Ha sido una buena Alumna Entonces De mi parte Yo aprendo mucho A ser tolerante Porque Ahora pues Me topo con un chico Y es más Este Tremendo Más juguetón Menos dedicado Y entonces Este Ser más tolerante Con él Porque no todos Los hijos son iguales Entonces Escuela para padres Pues nos ayuda Nos da las herramientas Nos subraya Los valores Que si los tenemos Pero a veces Los dejamos Un poquito de lado Y En venir aquí A Escuela para padres A este Ha ayudado A recalcar Todo eso ¿No? Los valores En este Momento Que la vida Es un torbellino Entonces Yo invito A todos los papás A que asistan A estos cursos Son muy buenos Que no piensen Que venimos A perder el tiempo Que venimos A que nos juzguen Los otros papás Sino que venimos A aprender Para enseñar A nuestros hijos A estar A ser buenas personas A ser buenos estudiantes Y para que tengamos Una sociedad mejor Muy bien Pues pensando también En el futuro ¿Verdad? Que no todo el tiempo Van a ser adolescentes Y que van a ser Quizá nuestros próximos Gobernantes Entonces Pues hay que Trabajarle duro Y bueno Pues hemos llegado Al final del programa Pero me gustaría Que antes de terminar Hubiera este espacio Para que ustedes Envíen Esos saludos A la familia A los amigos A todos aquellos Que han apoyado En esta labor De ser padres Vamos a empezar De este lado Por favor Hacia la cámara Enviamos los saludos Pues muchas gracias Por todo Por su atención Y sí Les invito Que vengan A Escuela para Padres Y sí Yo mando un saludo Muy grande A mis hijos A mi esposo Y a toda mi familia Muchas gracias Perfecto De este lado Alan Yo solamente Quiero decirte Que te amo Y espero Que seas un niño Feliz Y trabajador Gracias a mis hermanos Y yo Le pido a la sociedad Pues que se acerque A este tipo De talleres A esta sociedad Este Que todos Los que pertenecemos A esta escuela Estos papás Estas mamás Que nos interesemos Por cómo Por obtener herramientas Para educar A nuestros hijos Gracias Yo mando un saludo A mis hijos Y quiero mandar Un saludo A todos los jóvenes Y quiero invitarlos A que sean No sé Que realmente Le echen ganas Para que tengamos Un país mejor Para que tengamos Un mundo mejor Este Creo que ahorita El futuro son ellos Y aunque suene trillado Este Tenemos esperanza En ellos Entonces Yo los invito A que estudien A que estudien Porque con el estudio Van a lograr muchas cosas Gracias Bueno pues Nosotros nos despedimos Como siempre Queremos agradecer A nuestro director general De educación secundaria técnica En la Ciudad de México El licenciado Manuel Salgado Cuevas Por las facilidades Que nos otorga Para la realización De este Y de todos Nuestros programas Ellas fueron Las mamás Del taller de escuela Para padres De la escuela secundaria técnica Número 100 Eso es Muy bien Pues nosotros Continuamos con más programación Desde la técnica 102 Adiós Música 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 Escuelas secundarias técnicas Por la superación De México 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 Música 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 Música